que fue verdaderamente complicada la situación estuvo una actuación desafortunada que yo recuerdo Dráculis no había venido a la capital de la República Mexicana este es un hombre que tiene una dilatada experiencia mientras que aquí está arrancando esta que es la pelea por el campeonato mundial juvenil versión consejo en poder este que es el Canelo Álvarez no lo pierde usted de vista es un hombre que tiene una pegada paralizante que tiene una pegada brutal mientras tanto amables amigos Corona lo mejor del deporte todo con medida el grito de Canelo Canelo ese es el carisma de este muchacho de Guadalajara Jalisco que con gusto lo complacemos los pide un saludo para la familia Iturriaga del Distrito Federal un saludo muy muy afectuoso y aquí está aquí está el gran Canelo Corona lo mejor del deporte todo con medida mientras tanto aquí tenemos amables amigos en el centro de la plataforma de 6x6 no pierdan ustedes de vista la mano de hecha martillada de este que es el Canelo saludos a toda la República Mexicana y a todos aquellos que se reunieron en torno al televisor para ver esta sesión histórica sesión histórica porque el día de hoy amables amigos Edgar Sosa ya ingresa al grupo de las celebridades y el México, México, México la mano derecha humeante del Canelo cuántos Álvarez señoras y señores no se sientan orgullosos del apellido Eduardo un peleador realmente carismático lo veo calculador, tranquilo en este primer round al Canelo tirando el jab de izquierda manteniendo a distancia a su rival me platicaba el Canelo más temprano que su rival entra de manera muy poco ortodoxa prácticamente dando el perfil como si fuera a dar la espalda lo que será un grado de dificultad pero ahí está la derecha del Canelo que ya empieza a explotar en la mandíbula del retador argentino efectivamente, mientras tanto amables amigos aquí, aquí recordamos a Mario DeMarco uno de los grandes peleadores argentinos que fue genial cuando ahí está ya la mano derecha a Yucatán con el pulgarcito leal fue una sesión histórica donde apareció Lucas Santos Benigno Lasiar aquí tienen ustedes a un hombre que ataca con la mano izquierda en forma de gancho a la mano derecha también de este argentino que está jugando con Trinito Tolueno este argentino, señoras y señores que no sabe del poderío y dice que hasta que no sienta la bazooka va a tratar de modificar la estrategia haciendo una pelea muy arriesgada el argentino va para adelante no respetando la pegada que no cae Alfonso Morales brutal golpe de derecha se acabó se acabó amables amigos de Televisa Deportes de la República Mexicana de inmediato subió la asistencia del doctor fue amables amigos Raúl Villarreal es increíble lo que acabamos de ver el palmarés del canelo se ratifica el que tiene la onza la cambia en cualquier momento y en el momento que aparece es el Trinito Tolueno no hay pero que valga Eduardo que knockout espeluznante un recto de derecha a la mandíbula atacó muy desaprensivo no respetando la pegada del canelo Alvarez y pagó pagó de esta manera lo audaz diríamos la audacia que que fue más que eso parecía una locura atacar de esa manera frente a un pegador como el canelo Alvarez la phantom nos va a mostrar claramente doctor Alfonso Morales la magnitud de los impactos del canelo Alvarez aquí lo recibían con un gancho izquierdo y parecía que que el argentino tomaba confianza pero fue el presagio del final el mejor de la pelea por knockout efectivo campeón mundial juvenil welter Saúl el canelo Alvarez fuerte aplauso señoras y señores para Saúl el canelo Alvarez el escenario listo para la pelea estelar de esta noche se están cumpliendo 71 años de la primera pelea profesional aquí en Tepic Nayarit con Juan Zurita pelearán a 12 roms en la esquina azul con un beso de 66 kilos 500 gramos el retador de Detroit Estados Unidos con 22 peleas ganadas y 2 perdidas Lanardo Juan Ter Tainer aquí está retador Lanardo Tainer así va a moler la canela en la esquina opuesta dedicando esta noche su pelea a Javier Alarcón por el duelo que atraviesa con un beso de 66 kilos 700 gramos de Guadalajara Jalisco México un récord de 32 peleas ganadas un empate y 0 perdidas el actual campeón Saúl Canelo Álvarez el señor Jesse no se separaron las miradas una actitud enteramente retadora para pelear la compañía NABF para NABF en la que se eligen los guantes cada quien es concieron suyos y bueno la gente grita Canelo 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 esto no podía estar mejor parece que el compás de espera incluso le vino bien al público que ahora más que nunca se metió con este con este combate todo listo ya la cuerda quedó perfectamente restablecida y doctor Alfonso Morales le dice Jesse Reyes atrás atrás Adamardo Vámonos mi querido doctor Morales gracias Javier Según Campos el hijo de Kitty señores y señores amables amigos aquí aquí estamos arrancando la pelea más importante del país en este momento no pierdan ustedes de vista la mano derecha de este que es el campeón de la Federación Arteamericana de Boxeo que está exponiendo su centro este que es el Canelo Álvarez el peleador mexicano más importante del momento incluso con mayor presencia que algunos campeones del mundo vean ustedes la indumentaria este que es la Nerdo la Pantera Tainer el pantaloncillo muy largo mientras tanto muy elegante este que es el hombre de Guadalajara Jarrisco que tiene cada macana cada badana saturada ese trinito toluano los guantes como acertadamente se apuntó los Bell son de manufactura nacional y los otros son estadounidenses aquí tienen ustedes al hombre que viene directamente allá de Detroit que es manejado porque Richardson y Humberto Allada que es su entrenador loco hace el Ricardo debe tener mayor profusión con el jab de mano izquierda para mantener a distancia este chaparrito burlón que llegó muy a Blantin no quedarse parado darle la vuelta y empezar a imponer su boxeo base de velocidad Saúl el Canelo Alvarez amables amigos está acabando su tumba esta que es la Pantera le metió la mano derecha y está fallando con la mano derecha y ahí en el amarre le está conectando con la izquierda de la zona práctica ahí aparece este que Jesse Reyes tercero sobre la superficie no pierdes toda vista la mano derecha de este que es el extraordinario Canelo Alvarez el hombre que el día de hoy ha traído más de 5 o 8 meses de paisanos de él ahí salió la mano derecha humante óper de mano derecha repite y el segundo falla la izquierda recta avanza con la mano derecha y la lucha cuerpo a cuerpo cara a cara aparece este que es la Pantera Tyner un primer episodio que va a concluir en el momento la mano derecha en forma de gancho gancho arriba y gancho al hígado y está en malas condiciones este que es la Pantera en la esquina de si escuchó usted bien en la esquina del Canelo Alvarez está el Chepo Reynoso que manda a saludar a su hermanita que está cumpliendo años la mano derecha martillada el puño abierto amables amigos va a terminar este que es el primer episodio pero la mano derecha en muchas ocasiones tiene que siempre ser a la punta de la barba y vean a la barba le abrió la boca esto se va a calentar esto es un manicomio amables amigos de Televisa la tradición vean nada más como ahora él también está haciendo algunos movimientos de Ricardo terminando el episodio no debe caer en la desesperación el Canelo Alvarez debe marcar su jump mantener la distancia hacer combinaciones y no frascasen el boxeo de Leonardo Tainer que quiere sacarlo de quicio cuando Samoa terminó el primer episodio aquí está la conclusión del primer round y vemos algunos golpes ese uppercut al plexo Rubén Olivares bien colocado por el Canelo así es los golpes que están en el canelo son bien colocados pero no se debe de desesperar poco a poco luego que se va a acabar rápido esta pelea y va a salir adelante el canelo mejor boxeo en este round del mexicano y aquí lo tenemos Javier Sagún al canelo frío calculador y con una madurez que manifiesta la seguridad arriba del ring cuidado con bajar demasiado esa mano izquierda del canelo recibió un par de golpes de derecha de Leonardo de cualquier manera los mejores puños los metió y ahí ve usted el desplante muy payaso pero es lo que pretende Eduardo Camarena aquí estamos en el segundo round un saludo a la familia Luna de Villa de las Flores en el Estado de México y a Raúl Alcalá el gran ciclista mexicano que sigue la transmisión en Monterrey Nuevo León aquí está el canelo pinta a su adversario va para atrás intencionalmente le deja la iniciativa al norteamericano invitándolo a entrar en la media distancia para tratar de sorprenderlo con sus golpes rápidos Saúl El Canelo Álvarez su séptima actuación en este año del 2009 finta El Canelo trata de conectar ese volado de izquierda lo eludió bastante bien con buen movimiento el norteamericano y ahí se estrella con una derecha después de que falló y ahora el que no acierta en su gancho izquierdo es el mexicano Saúl Álvarez tranquilo en este inicio del segundo episodio Saúl El Canelo Álvarez más largo de brazos con mayor estatura dos circunstancias que le pueden favorecer si es capaz de aprovecharlas Ricardo Finito López el gran prospecto debe tener mucho cuidado el Canelo no entrar tener precaución porque es peligroso este peleador de 34 años que tiene experiencia debe mantenerlo con el jab el jab ocupado más alto más alcance en los brazos del Canelo Álvarez tiene que aprovechar su velocidad su mejor boxeo y no confiarse porque en el boxeo no hay enemigo pequeño con la izquierda trata de mantenerlo ocupado la gente grita Canelo Canelo para apoyar al prospecto mexicano un gancho abajo alcanzó a conectar el Canelo a la región hepática entra frontal Tainer intentando castigar al mexicano en este segundo episodio buena derecha del Canelo no alcanzó a castigar con plenitud pero ahora sí mete una izquierda sólida y va para atrás pero disparando golpes con buena técnica en la ejecución el Canelo Álvarez va hacia el frente cierra la guardia norteamericano pero ahí lo recibe con la combinación de 1-2 y trata de contragolpear el Canelo y lo consigue ahí con una derecha larga y repite con la izquierda que en dos ocasiones sacude la cabeza del norteamericano que va para adelante el Canelo cierra la guardia y prepara la ofensiva caunteando recibiendo esperando y buscando así atacar a su adversario que se abre al momento de ir hacia el frente el punto fino del finito aquí en Televisa Deportes no se debe quedar en la distancia corta el Canelo debe marcar con su jab la distancia conveniente para poder descargar sus combinaciones darle la vuelta y no darle la oportunidad a este peleador más chaparrito que lo que quieres estar en la distancia corta para conectar sus golpes aquí los 10 segundos finales del segundo capítulo de la contienda va para adelante el norteamericano lo finta el Canelo calculador en su boxeo se acaba el segundo episodio y estamos en la esquina del Canelo Felipe Bravo tú que estás más cerca más cerca imposible vamos a escuchar las indicaciones al Canelo Álvarez ten cuidado porque de repente él te quiere recibir Saúl ten cuidado cuando ataques porque te puede recibir con un recto también le están pidiendo que tenga cuidado con la cabeza por la diferencia de estaturas el estadounidense entra muy franco y puede producirse un choque de cabezas aquí está también el Chepo Reynoso que le grita que tire constantemente su jab de mano izquierda continuamos la voz que escuchamos es la de Eddie Reynoso el hijo del Chepo que está imposibilitado Chepo porque está saliendo de una fractura aquí este óper de izquierda sólido conectado por Lanardo Tainer y en el preámbulo de este tercer episodio Televisa Deportes pelea estelarísima en estos sábados de Corona el Canelo Álvarez Lanardo Tainer tercer round Javier Sagún gracias Eduardo Camanera vámonos 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 este es el tercer episodio ha absorbido los golpes que le ha lanzado el Canelo este Lanardo Tainer que también ha resultado rápido rápido de manos los dos soltando la mano izquierda los dos perdiéndola con un movimiento correcto de cintura decía Lanardo Tainer durante la conferencia es mi tiempo yo estoy maduro el Canelo el Canelo está joven y todavía tiene mucho camino que recorrer quiero la pelea y la voy a ganar es lo que decía Tainer pero el Canelo también seguro absolutamente seguro de lo suyo dice no la pelea es mía bien la mano derecha después remata la izquierda y remata con la propia derecha el upper con la mano derecha para que trate de salir con una izquierda Lanardo Tainer le hace rápido la digestión a los golpes del Canelo la izquierda sólida de Tainer sobre el rostro del mexicano del de Guadalajara así con tranquilidad buscándole uno dos así con trato para que continúen los dos allí midiéndose velando armas todavía tomándose las cosas con tranquilidad el propio Canelo aceptando que venga Tainer ahora suelta su puño izquierdo a manera de Jab y ahí está midiendo a Tainer los dos con precauciones a la altura de este tercer episodio viene el Canelo después de una derecha y una izquierda sobre el rostro de Tainer el de Detroit Michigan ahora trata de soltar una mano derecha pero sin lograr conectarla sin darle demasiado poder al puño bien recibiéndolo con un ganchito contra las cuerdas con la mano derecha el Canelo y después caen en el amarre Ricardo Infinito López debe tirar sus golpes descargar sus combinaciones a dos manos sin quedarse parado en el mismo lugar darle la vuelta para no dar la oportunidad a alguna al estadounidense Leonardo Tainer bien buscando la zona empática precioso el golpe que metió el Canelo Saúl Álvarez y camina de nuevo hacia atrás y generar la oportunidad se lleva una mano izquierda incluso sale de la zona de cuerdas y dice sí 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 el Canelo para después continuar mirando de frente los ojos el pecho alternativamente también los brazos los puños de su adversario que sale de zona de metralla para colocarse en el centro del cuadrilátero bien la izquierda aunque parece que esa derecha se quedó en la guardia de Tainer pero provoca la reacción del público Canelo 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 dice la gente la izquierda como pistola amaga con la derecha no la suelta y después pierde con esa mano izquierda que se va al vacío izquierda y derecha pero se dobla muy bien de la cintura Tainer para el final de este tercer episodio quieren quieren más quieren más pendencia Don Romero Lulares esto se está poniendo tenso duro claro que sí se está poniendo muy bueno porque el Canelo se está entrando en calor y su rival también ahí va ahí va ahí va queriendo pelear y como ve la movilidad de este Tainer creo que es uno de los adversarios más difíciles que ha enfrentado realmente en su carrera el Canelo pues hasta ahorita sí pero el Canelo no tiene problemas de salir adelante en cualquier round y aquí en las reiteraciones de lo que ocurrió en el tercero la mano derecha por dentro sobre el Canelo como marcado continuamente con ese jab manteniendo a distancia un hombre difícil después queriendo sorprender pero no sus golpes se quedan en la guardia de Tainer en sábados de corona para cerrar un gran año de box te traemos un último agarrón México-Filipinas Cristian Mijares vuelve a la división donde ha sido campeón donde sus puños imponen la ley la última batalla del año México-Filipinas 10.30 de la noche Canal 5 en sábados de corona sea un trancaso y el canelo tiene que tener calma calma y trabajar más mano izquierda darle vuelta darle vuelta muy señor bueno vámonos doctor Alfonso Morales gracias querido Javier según campos amables amigos de la República Mexicana sábados de corona hoy en Tepic Nayarit la tierra del Nayar la tierra de la hermosa Tomara no pierda usted de vista la mano izquierda en forma de gancho a la zona hepática que tiene el canelo vean nada más la posición que tiene la mano derecha extraordinaria muy bien el canelo para sacar un gancho se va a dejar llegar este que esta que es la pantera pero es una pantera que no tiene recursos tiene menor estatura y está entrando adelantando la cabeza y lo mejor que tiene el canelo es esa mano derecha en forma de recto si efectivamente pero no debe dejar de marcar el jump con su mano izquierda para mantener la distancia a este estadounidense sin caer en la desesperación disparando sin desesperarse con su misma estrategia sin dejarle la iniciativa al moreno estadounidense efectivamente amables amigos aquí en Nayarit en Tepic se ha desatado lo que es la canelomanía este jalisciense extraordinario de los peleadores mexicanos el de mayor repercusión mediática de los peleadores mexicanos el que tiene personalidad de arrebato como en su momento lo tuvo Rubén el Púo Solivares cuatro veces campeón del mundo vaya forma de vencer al australiano Lionel Rowe vale forma de Ingawood y ahí aparece este que es Jesse Reyes y está mascando el posicionador anatómico bucal y no le vayan a fracturar el arco mandibular aquí lo tienen ustedes este que es el canelo un hombre que tiene el divino tesoro de lo que es la juventud y hoy por hoy vaya forma de meter la mano izquierda que pasó un diante fanáticos como Benjamín Hernández Mendoza llegaron desde temprano a comprar el boleto y ya no había imagínese usted lo que ha desatado el canelo aquí lo tienen ustedes vean la diferencia que manera de meter esa mano izquierda en forma de gancho a la zona hepática está abriendo esta serie ofensiva a través de ganchos ahora fuera de ambos brazos de un antiestético oponente de Detroit un hombre que viene el día de hoy a enriquecer la sabiduría para este que es el canelo México ha dado grandes peleadores quien nos recuerda Jorge Baca hizo 17 17 defensas del campeonato nacional de peso Walter y también fue campeón mundial de la categoría de los pesos ligeros ahí salió de buena forma Ricardo este canelo Álvarez nada fácil el estilo de Lanardo Tyner por ahí conectó un fuerte óper de mano derecha por el medio de la guardia del canelo y hay que estar pendiente manteniendo el llave disparando los golpes sin caer en la desesperación ante un rival experimentado de 34 años de edad pues se acabó este episodio con un buen momento para Tyner en un golpe de óper que entró pleno sobre el rostro del canelo Saúl Álvarez sí sí don Rubén Olivares uno de los hombres más consistentes que ha enfrentado su carrera difícil en su estilo Lanardo Tyner así es así es es un peleador duro difícil y además bravo y ahí lo podemos apreciar después de recibir una mano derecha se lanzó sobre el canelo tratando de conectarlo a pesar de que que el canelo ha puesto buenos golpes y ahí va la forma en que conecta con la mano izquierda dejó trastabillando el canelo claro le vino un óper de izquierda que lo recibió canelo Felipe Bravo tras las cuerdas al término del cuarto asalto como lo indica el reglamento del consejo mundial de boxeo estas son las puntuaciones 40-36 40-36 las tres a favor del canelo álvarez aquí estamos iniciando el quinto round de esta pelea 40-36 oficializan las puntuaciones que ya nos daba Felipe Bravo más cerca que nadie saludos a Fernando Alvarado de La Paz el Mollello Abelardo Andrade en Ciudad Victoria saludos mucha gente que está pendiente de las actuaciones del canelo álvarez buen gancho izquierdo de parte del norteamericano Lanardo Tainer el canelo tiene que insistir más con el ya para tener la posibilidad de medir a su adversario de mantenerlo ocupado e impedir que pueda disparar golpes como ahora que parece que se sublima el norteamericano ahí falla con la izquierda y el canelo conectó una buena derecha los dos se enfrascan en este cambio de golpes buen derechazo del canelo a la punta de la barba y no le da espacio el norteamericano para perfilar los golpes que buena finta y después de fintar de derecha lo conectó con la surda pero se llevó un derechazo seco el canelo Álvarez en esa distancia en donde es más peligroso el norteamericano Tainer tiene que buscar la pelea Ricardo Filito López en la media y en la larga distancia ahí es donde se ve más dominador el mexicano nada fácil este estadounidense ganardo Tainer no es un peleador fácil experimentado de colmillo que asimila los golpes va hacia el frente y busca la pelea en el terreno corto moviendo la cintura y contragolpeando ha mandado algunos avisos fuertes golpes curvos al rostro del canelo que ya sangra por la nariz y debe tener mucho cuidado manteniendo la media y larga distancia sin desesperarse tirando sus combinaciones buena derecha otra vez la izquierda buscando la región hepática el canelo Saúl Álvarez y repite muy bien la combinación con ese gancho a la cara del norteamericano y la derecha otra vez recta sobre el rostro de Tainer que ahí en corto resulta más peligroso en este capítulo de la contienda televisa deportes a toda la república mexicana con uno de los consentidos que mete aquí doble gancho a la región hepática y el remate de derecha de parte de Saúl Álvarez en una buena ejecución de sus golpes ahí disparaba el óper de derecha con la intervención del refery Jesse Reyes en una contienda en la que el canelo está aprendiendo mucho frente a un rival que está empleando recursos lícitos sí pero también muchos recursos que son ilícitos y por eso le llama la atención al refery Ricardo efectivamente la condición físico-atlética será fundamental en este pleito se lo está dejando llegar el canelo debe darle vuelta y mantenerlo ocupado con su jab más largo de mano izquierda y remates alternando el castigo al rostro y al cuerpo sin desesperarse otra vez el recto de izquierda entre la guardia del norteamericano gancho a la cara del canelo se acaba el round y otra vez la provocación al final de cada episodio regresando ya a su esquina Saúl el canelo Álvarez en un buen momento al finalizar terminó bien este episodio pero con Roberto de Púas olivares sigue escondecido convertido en un lugar difícil va con la cabeza por delante cuando va el cuerpo a suerte y ahí está el trabajo de los rosetones ahí que llega a conectar está en el sobre el canelo claro nada más el canelo debe levantar con mucho cuidado y arrojar la mano izquierda y dando vueltas dando vueltas porque él puede tenerlo a distancia para que no esté pegando mucho sí aquí en la repetición que estamos haciendo como ha ganado en reiteradas ocasiones en oportunidad el canelo pero es un rival muy complicado al que no se le puede dar ningún momento en la oportunidad bueno vámonos 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 a este sexto episodio vuelve empujón quedan amarrados lo lleva abrazado hasta las cuerdas el canelo a su adversario abre con la mano izquierda filta simplemente la marca no más que eso y bien abre con la mano izquierda y trata de rematar con la derecha Tyner y después la derecha de gancho y de upper que buscaba el canelo a la manera y que va amarrado y arrastrando la cabeza sobre su adversario pero el referee Jesse Reyes es el canelo que es el que está acercándose jalando a Tyner Ricardo López ganarlo Tyner es un rival peligroso al contraataque debe tener mucho cuidado el canelo mantenerlo ocupado con el jab y rematarlo un boxeador es tan bueno como su mano izquierda y ese golpe indispensable en el boxeo que es el jab antes una finta y rematar rápido como lo vemos en este momento para mantener la distancia y a distancia a este peligroso rural y vuelve a jalar el guante de Tyner que hace un esfuerzo pues que no sirve demasiado es cansarse es asumir de una manera incorrecta cuando bien conecta con la mano después la izquierda por fuera vuelve a conectar con la izquierda por fuera rebasando la guardia de Tyner el canelo lo que de inmediato le responde a la gente es un prospecto que en un proceso importante de aprendizaje en esta pelea va a prender mucho 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 el canelo vuelve a amarrar y después se le pierde la nardo Tyner cuando soltó esa mano izquierda lo vio usted bien buscando ahora la zona hepática con la mano izquierda que suene después la derecha aunque no logra conectarla con la potencia que quisiera Saúl el canelo Álvarez sigue midiendo a su adversario camina hacia atrás un pasito hacia atrás simplemente observando a Tyner que suelta la mano derecha después la izquierda las dos las conecta sin demasiado poder aún así está metiendo las manos sobre el mexicano vuelve a meter una mano izquierda de Yap y después busca la derecha se anima el canelo y vuelve a perderse en el vacío con el golpe de derecha el recto la izquierda de Yap la derecha abriendo ahora finta simplemente para que el anardo Tyner acuse recibo de la finta y vaya hacia atrás pues un sexto episodio que ha tenido un ritmo menor que lo que hemos visto en algunos otros episodios el propio Tyner comándose las cosas con mucho mayor sigilo suelta la mano derecha alcanza solamente a rozar el rostro del canelo camina hacia atrás y el canelo no ha podido meter sus puños ahí contra las cuerdas derechas después izquierda que se quedan en la guardia de Tyner y la gente que repite el canelo el golpe de cabeza alcanzó a chocar contra el canelo y se acabó se acabó se acabó este sexto episodio Felipe Bravo tras las cuerdas adelante Felipe así es mi estimado Javier parece que está hecho de hule Tyner porque todos los golpes le rebotan vamos a escuchar la esquina pues ahí están las palabras de Eddie Reynoso del canelo que la hemorragia no es muy ligera la que tienen las cosas nasales pero ya se la están tratando obviamente y no hay nada de cuidado no hay luces rojas todavía en la esquina del canelo adelante compañeros paciencia mucha paciencia tranquilidad es lo que necesita Saúl Álvarez lo comentábamos la semana pasada a veces los noqueadores transcurre un round y transcurre otro y la pelea se alarga y lo peor que le puede suceder a un noqueador es desesperarse hay que tener paciencia y aquí los tenemos doctor Alfonso Morales gracias Eduardo Camarena episodio número 7 sábados de Corona Televisa desde Tepic Nayarit no pierdan ustedes de vista la mano derecha de este que es el canelo está perdiendo gas de manera alarmante esta que es la Pantera la mano derecha martillada pero recuerde usted el sustento de cualquier actividad de alto rendimiento es la adecuación física y es un sorprendente atleta este canelo que a su edad de Ricardo López Nava llega preparado a tope efectivamente se lo dijeron en la esquina saben que trae buena condición física no debe dejarle la iniciativa al estadounidense que es difícil en su accionar y le ha hecho discusión a todos los golpes del canelo y está militando en una división de los 66 kilos 678 gramos donde brillara el inmenso el sensacional José Ángel Mantequilla Nápoles que brillara en el concierto nacional aquel Álvaro Gutiérrez Alfredo el molote conta y parte a derecha impresionante y bestial cuando estaba entrando este hombre que está abriendo la boca y que puede ser muy peligroso cuando tú abres la boca señoras y señores esto está lo cual cuando abren la boca lo pueden fracturar del arco mandibular ver nada más regresando la bazooka humillante este canelo señores y señores está dando la pelea más importante de su incipiente carrera ese hombre que está en la fragua de ser reconocido rumbo a la idolatría de este país que sabe de sus 122 campeones del mundo en el recuento Cota León de grandes hombres que nos han dado satisfacciones y este canelo aún no tiene un centro ecuménico él tiene ahora el de la Federación Arteamericana de Boxeo y ya es un consentido todo el mundo sabe del canelo la mano derecha en forma de recto condición física y lo que es sorprendente Ricardo es que este locuaz abre y cierra la boca de manera insistente el canelo el canelo el canelo está dominando el pleito pero debe mantenerse alerta por los contraataques de este que de repente sorpresivo sale con golpes en forma curva al rostro del canelo que sigue sigue su camino sin precipitarse con buena condición física y sin quedar separado está creciendo de manera espectacular oper de mano derecha en dos ocasiones espaldas a las hojas mete una mano izquierda bajando el puño la mano derecha espaldas a las hojas sale ahí con la derecha de gancho cortito y la izquierda también y la gente se desgrana aquí en Tepic Nayarit en este auditorio universitario donde juegan los coles de Tepic en el baloncesto oper de mano derecha brutal en medio de ambos puños y ver además esta maquinita de golpes para el orgullo de México qué manera de terminar este episodio con el canelo metiendo puños sobre el rostro de Leonardo Tainer Rubén el Pú a Solivares bueno alcanzó ahora sí a meterle las manos y parecía que perdía movilidad de Leonardo Tainer al final de este episodio cuando se llevó todo el castigo que le envió el canelo claro y el canelo debe andar con mucho cuidado por la cabeza de su rival que entra con la cabeza y le hace unos unos extraños ahí pero el canelo debe estar más tranquilo porque debe tener mucho cuidado con la cabeza debe de mofiarlo y en cuanto él quiera puede ganar sí payasea demasiado payasea mucho Leonardo Tainer pero debe estar preparado para eso y para muchas cosas más Saúl el canelo Álvarez el cumple emocional Eduardo Camarena vámonos contigo aquí está la campana aquí está la campana que los llama combate Canelo Álvarez de México y Leonardo Tyler de los Estados Unidos aquí está ya reanudándose la acción el canelo muy concentrado dominando la pelea y tiene que actuar con frialdad para no ser víctima de la provocación que generan las actitudes del norteamericano ahí aprovecha el canelo para meter un buen gancho en el instante en que se iba de bruces Lanardo Tainer en ese intercambio de izquierdas más potente la del campeón mexicano un saludo Alberto Santana en el distrito federal otro de los seguidores del boxeo aquí en Televisa Deportes el canelo con el jab de izquierda manteniendo a distancia a su adversario y manteniendo lo ocupado a lo largo de esta contienda con mucha calma como decía Filito López estar con la cabeza fría y los puños bien calientes Ricardo en el boxeo el local llega solo sin perder la calma y tirando sus combinaciones sin desesperarse y sin confiarse el canelo poco a poco dominando el pleito va a llegar el momento ahí finta el canelo Álvarez amaga con la derecha el norteamericano otra vez la izquierda del canelo golpe recto trataba de rematar la ofensiva con un derechazo que se quedó a la mitad del camino y otra vez la izquierda el arma fundamental para un boxeador de guardia natural por eso el adagio del boxeo dice que un peleador es tan bueno como su mano izquierda y así tiene que ejecutar la pelea Saúl el canelo Álvarez para mantener ocupado a su adversario trata de mantenerlo a este norteamericano ocupado y él aprovecha Leonardo Tainer simplemente para hacer una actitud burlona cuando el canelo cae aquí al momento en que trataba de amarrar al peleador norteamericano reglamentariamente Jesse Reyes le limpia los guantes como lo marca la indicación para los oficiales ahí están las derechas que intercambiaron más fuerte la del canelo el público vuelve a animar al peleador mexicano aquí en la tierra de amado el nervo el gran poeta de Tepic Nayarit y vamos a ver si el canelo responde a esta a esta llamada de parte del público Nayarita cuando vuelve a tirar la izquierda muy rápido el norteamericano cuando suelta la surga en ocasiones ha sorprendido a Saúl el canelo Álvarez el punto fino del finito aquí en Televisa bien plantado girando la cintura para conectar sus golpes con todo el peso del cuerpo el canelo no debe desesperarse seguir con esa mano izquierda marcando la distancia con el jam sin desesperarse ha asimilado bien los golpes el moreno pero vaya que le está lloviendo ahí está el canelo tratando de atacar para terminar la pelea gancho izquierdo remate con la derecha recta la cara el norteamericano responde valiente y termina el round así de manera espectacular el mejor round de la pelea sin duda en esta ocasión qué manera qué manera de terminar este episodio del canelo con una verdadera andanada sobre Steiner a pesar de que ha dejado de buscar la zona hepática el poder de sus puños empieza poco a poco doctor Alfonso Morales a hacer mella sobre su adversario Rubén Olivares se dio un fenómeno tocaron la chicharra para anunciar que el round había terminado porque no oyeron la campana Rubén no así es pero ni modo ahí lo importante es que el canelo el canelo debe de ir a hacer su pelea como debe de ser con su mano izquierda por delante y cuando esté listo a cambiar golpes porque el moreno es un poco peligroso con la cabeza Felipe Bravo sí está bien aquí tenemos ya las puntuaciones al término del octavo asalto 79-73 79-73 80-72 todas a favor del canelo alvarez así es que el canelo va adelante de las puntuaciones pero para ahí ven el local adelante sí por eso en el boxeo se puede ganar por decisión por eso hay jueces y el canelo va ganando Javier Sagún gracias Lalo vámonos 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 qué bien metió la mano derecha y ahora apretando el ritmo de la contienda del canelo conectando con dos manos la derecha arriba y después buscando ahora sí con la mano izquierda la zona hepática de su adversario se animó el canelo dándole ritmo a esta contienda abriendo con una mano izquierda por fuera con el gancho ahora mete la izquierda remata con derecha y después vuelve a conectar la mano izquierda en ese momento en que quedan aprensados de los brazos y la gente canelo 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 viene el óper de derecha vuelve a conectar con la izquierda y remata con derecha pero el rostro de Tainer no acusa recibo según él todavía no sucede nada pero ya se abandonaron las risitas y ya se abandonaron algunos de los gestos que había realizado con mucha proliferación con mucha profusión durante el inicio de esta contienda el canelo tomándose la hora con mayor tranquilidad buscando la manera de entrar en la guardia difícil guardia de Leonardo Tainer bien soltando ahí la mano izquierda a manera de jab haciendo apenas contacto con el rostro de Tainer bien la derecha el uno que se pierde por la movilidad que conserva así la narra Tainer y México desde la tribuna bien la repetición de izquierda remata con la derecha después otra vez la mano izquierda en malas condiciones Tainer no dice venga venga después de que conectó con los dos puños la mano derecha arriba y lo invita Tainer a ir hacia el frente al canelo sigue con la misma situación y el canelo dice sí, sí claro que allá voy monta la guardia sube los brazos Tainer y deja sus puños el canelo en la guardia bien montada de Tainer Ricardo López un boxeador difícil una chucha coherera como se le dice en el juego boxístico este tipo de hoteliadores que son difíciles que hacen ver mal al mejor pero estamos viendo bien plantado al canelo Álvarez con todo el apoyo del público una buena condición físico-atlética por parte de Saúl Álvarez esta noche sí, señor sí, señor estamos preparados para 15 rounds de 100 en su esquina abre con una mano izquierda y después le repiten con la izquierda el rostro y al grado de que tiene que apretar los guantes de su adversario enjarra el canelo derecha ahora izquierda de los dos mejor la del canelo bajando la guardia por completo también retador el canelo está a 10 segundos de terminar este episodio vuelve a conectar con la mano izquierda finta y se permite ahí un bailecito el propio canelo que le quiere dar la vuelta a la tortilla aquí se acabó aquí se acabó este episodio aquí está a la derecha el golpe recto del canelo entre los guantes de Lanardo Tainer una pelea que ha dominado el mexicano después de nueve episodios y debe estar tranquilo Ricardo Finito López el nocaut a veces es circunstancial yo diría muchas veces y lo han dicho grandes noqueadores como el Púas como tú como JC Chávez el nocaut a veces es un accidente el nocaut llega solo muchas veces se está buscando nunca llega cuando aquí vemos esta toma milimétrica de la Phantom a detalle 1100 recuadros por segundo aquí en Televisa Deportes con estas combinaciones a dos manos en la distancia conveniente conectando fuerte el canelo Álvarez dominando la pelea pero debe estar pendiente porque nada fácil Lanardo Tainer aquí está la campana que los llama acopate Javier Zagún doctor Alfonso Morales adelante gracias Eduardo Camarena cuando hablaba Ricardo de la Phantom el ingeniero Armando Alegre Daniel Reyes y Abel Moreno en esta que señoras y señores una innovación tecnológica que Televisa la empresa líder por más de 50 años en la República Mexicana le presenta a usted este tipo de peleas siempre serán de aprendizaje en el boxeo jamás se deja de aprender siempre cuando se enfrenta a un ser humano que tiene pasión y emoción siempre habrá que hurgar tendrá que improvisar tendrá que aprender y esto es lo que está haciendo hoy señores y señores este que es el canelo Álvarez es un hombre que tiene la vocación boxística que ya terminó la preparatoria y ahora se quiere doctorar ya tiene el centro de la Federación norteamericana de boxeo y está haciendo el trabajo para optar por un centro ecuménico que lo reconozca en el orbe pugilístico en esta división de los 66 678 gramos donde brillara el inmenso Emil Griffith Benny Kitpare vean nada más la forma extraordinaria en dos y en tres ocasiones hoy todo México está viendo esta que es la aparición del canelo Álvarez Gaby Wheeler Rafa Guerrero N cantidad de aficionados de la República Mexicana Ricardo López están con esta que es la sensación que televisa representa el canelo Álvarez sin fajarse sin caer en el plan de pelea de Leonardo Tainer el canelo Álvarez a la distancia utilizando su estatura su mayor alcance como bien dice mi padre a quien le envío un saludo Magdaleno López las peleas se ganan con inteligencia y la fuerza se aplica para pararse a correr para acostarse temprano para no faltar al gimnasio entrenar para llevar la dieta nutricional y subir con una excelente condición física como lo está demostrando el canelo Álvarez y aquí amables amigos se está incursionando en otro rubro pedagógico este canelo que le mete en la mano derecha que retrocede por si hay un momento en donde se muestra el poderío la fortaleza la juventud este acercamiento estelar sobre el canelo Álvarez que está abriendo ligeramente la boca pero hoy amables amigos estamos viendo a un hombre que ya tiene la madurez en el incidente de las cuerdas no perdió la calma ante las bravuconerías de este símil de Héctor el macho camacho jamás ha perdido la compostura aquí tienen ustedes amables amigos el inicio de la ruta de un hombre que será inmortal en esta división de los pesos ligeros de los pesos vueltes empezó en los ligeros y se ha mantenido ahí tiene a Jessy Reyes cuando se está cajando el canelo de que le dio por ahí un cabezazo hay que agradecerle a la pantera Tyner que hoy le esté dando la oportunidad de que aprenda el canelo en sábados de corona para cerrar un gran año de golpes porque vaya que le ha aguantado toda la artillería al canelo vamos a escuchar la indicación hay que tirar un poco más golpes en este rano estuviste muy flojo si vas a estar trabajando la defensa hay que llavear más güero no dejes que se crezca porque es peligroso todavía bueno pues efectivamente la pelea no termina hasta la última campanada es peligrosa todavía le dice Eddie Reynoso adelante si así que las instrucciones son claras para el canelo tuvo mucho menos productividad a la ofensiva en este episodio en el número 10 así que está buscando Rubén Olivares su esquina que suelte más las manos que dé más espectáculo pero él lleva un plan de combate que al que no le ha fallado claro pero también tiene que huirle las indicaciones de su esquina ¿verdad? con toda claridad desde la esquina y vámonos a esto Eduardo Camarena el penúltimo round Javier Sagún el número 11 saludos a la familia García Escobar del Distrito Federal un saludo para todos ellos pendientes de la actuación del canelo buena izquierda gancho a la mandíbula de parte de el campeón mexicano hacia atrás lo rebota el canelo va con la cabeza amenazante el peleador norteamericano y aquí justamente lo vuelve a conectar con la zurda y con la derecha intenta rematar esta ofensiva el canelo yendo hacia atrás pero soltando golpes los dos caen en clinch interviene Jesse Reyes en este que es el penúltimo episodio una pelea dominada por el canelo y un rival incómodo un rival que ha resultado como un galimatías como un crucigrama y ahí se lleva un derechazo el peleador norteamericano que estira el brazo en señal de deportivismo pero después de tantas marrullerías pues simplemente es un descaro Ricardo que les tire la mano en una manifestación de juego limpio que no ha existido esta noche de parte de Tainer un rival muy incómodo este Lanardo Tainer difícil y peligroso en el momento que se acerca en el terreno corto porque dispara uppers dispara volados con ambas manos y debe mantenerlo con su llave de mano izquierda en la distancia conveniente la media y larga distancia que es donde mejor se ve sin quedarse parado para no darle oportunidad como blanco fijo el Canelo quien es más alto quien tiene mejor boxeo más velocidad y lo vemos con muy buena condición en este penúltimo asalto de esta pelea pactada a 12 por el campeonato de norteamerica en la división de los welters está dominante el Canelo ahí metió un upper de derecha y remató con la izquierda recta sobre la cara de Tainer finta el Canelo ahí vuelve a perfilarse para el derechazo y Tainer ataca pero no hace daño con sus golpes al campeón mexicano hay rivales que suelen deslucir a cualquiera Ricardo y este Tainer parece empecinado en ensuciar la pelea me acordé cuando enfrentaste a Germín Guardia que difícil era y que peligroso con la cabeza si hay peleadores difíciles por su accionar este Leonardo Tainer es uno de ellos pero aquí conectando bien con velocidad sin precipitarse en la distancia viene el Canelo Álvarez ahí está otra vez la izquierda buscando la mandíbula del norteamericano que lo invita bajando la guardia y vuelve a castigar con la izquierda el campeón mexicano upper de derecha y cruzado muy bien con la diestra complementando el ataque y de nueva cuenta sacudiendo la cabeza de Tainer que recibe golpes ya con mucha dureza de parte de el Canelo Álvarez en un momento de excelsitud para el peleador Tapatío sonó la campana se acabó el penúltimo y sigue dominando Saúl Álvarez que manera de terminar que manera de dominar ciertamente y lo ha hecho en el momento en que ha decidido Rubén Olivares el Canelo cuando ha decidido a soltar las manos ha conectado insistentemente conecta bien sus golpes nada más que debe tener calma calma porque el knockout llega solo no hay que buscarlo y el Canelo tiene que estar más tranquilo y mucho cuidado con la cabeza del peleador norteamericano si ha sido una constante ha sido continua la forma en que ha metido la cabeza pero así terminó el Canelo conectando a dos manos ya con un Lanardo Tainer que no acertaba a subir la guardia y recibió se llevó varios golpes del Canelo este deporte es de tratar de conectar y que no conecten a un peleador y lo está haciendo bien el Canelo con un estilo difícil Javier el último round tres minutos de pelea gracias Eduardo Camarena vámonos 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 que esto es el último episodio conectando en corto la mano izquierda le sacudió el exceso de agua al Canelo Lanardo Tainer vamos a ver el cierre los dos con la mano izquierda ahora el Canelo un gancho abajo en el momento en que dobló la cintura Tainer buscando con derecha con izquierda después con derecha Tainer no alcanzó con ninguno de los dos golpes al Canelo ha dominado pero ha aprendido muchísimo el Canelo en esta contienda bien mano derecha después remata con la mano izquierda al Canelo uno dos reventando esa derecha sobre el rostro de Tainer que con el rolling le quita eficiencia a esa mano derecha y ahora la cabeza adelante abre con la mano izquierda y después uno perde derecha al Canelo que logra conectar bien ahora tratando de rematar con ese propio puño derecho y en corto amarrando con el brazo izquierdo el puño derecho de Tainer alcanzó a conectar con la mano izquierda a Tainer aún así el Canelo bien abriendo con la derecha vuelve a reventar sobre el rostro de Tainer otra vez una mano derecha obliga a Tainer a amarrar sobre el Canelo sigue metiendo esa mano derecha con mucho poder el Canelo abre con la izquierda ahí midiendo 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 el movimiento cada uno de los movimientos de Tainer el Canelo esperándolo aguantándolo suelta la izquierda y después en la salida mete la mano izquierda como va mucho al hígado y vuelve a conectar a dos manos aunque sin meterlo con demasiado poder bien la mano izquierda derecha tiene que amarrar Tainer se está desamarrando el guante izquierdo del Canelo a ver si no se si en cualquier momento tendrá que intervenir Jesse Reyes bien la mano derecha ahora rematando sobre el rostro de Tainer qué buen momento del Canelo Ricardo López del Canelo cerrando fuerte ha resuelto la pelea con boxeo ofensivo y defensivo al mismo tiempo aquí lo llevan a la esquina para acomodarle bien el vendaje del guante y tal como lo pronosticó Tainer no ha sido nada fácil llegando hasta el doceavo episodio en una pelea dominada por el Canelo Álvarez que repito haciendo bien el boxeo ofensivo y defensivo al mismo tiempo cerrando fuerte este último episodio Lalo Camarena dos derrotas de Tainer nunca ha sido bloqueado Javier y demuestra que tiene una gran resistencia sí gran gran resistencia aunque ya en este episodio ha bufado después de los golpes del Canelo 10 segundos para que termine esta contienda 10 segundos y la gente se levanta de su lugar y empieza a rengar al Canelo que suelta una mano derecha que revienta sobre el rostro de Tainer se acabó se acabó se acabó esta contienda el Canelo va hasta la esquina en el esquinero se levanta y levanta el puño y dice yo gané yo gané y la gente le dice sí ganó y tengo la duda doctor Alfonso Morales cuántos rounds si es que habrá ganado algunos le podemos acreditar a Tainer fue para adelante pero era presa de los golpes del Canelo demostrando que es un buen campeador y me parece que ha dominado el mexicano esta contienda será decisión unánime y una pelea que le dejará una gran enseñanza a Saúl Álvarez el primer parámetro Eduardo para emitir un juicio es el que propuso lo hizo el Canelo mayores recursos a mi juicio no ganó un solo round esta que es la Pantera Tainer Eduardo pues sí aquí está el norteamericano que saluda al público en esta ciudad de Tepic Nayarit y el Canelo que pues ha tenido una buena defensa de su campeonato de Norteamérica Ricardo Finito López me parece que lo más relevante del Canelo es que nunca perdió la tranquilidad nunca se vio precipitado se notó tranquilo a pesar de muchas circunstancias provocadoras y aquí el cierre del combate con la precisión milimétrica de la Phantom y hará buena la dedicatoria el Canelo para nuestro compañero Javier Alarcón a quien le enviamos todos un abrazo muy fraternal muy solidario por motivo del fallecimiento de su señor padre don Arturo Alarcón Saldívar desde aquí un abrazo mi querido Javier de parte de todo el equipo y la dedicatoria del Canelo que se hace efectiva reteniendo la corona de Norteamérica vamos a escuchar el resultado de esta pelea en memoria del padre del señor Alarcón México retiene un campeonato el vencedor Saúl Canelo Álvarez aquí está el campeón Saúl Álvarez y el reconocimiento de los integrantes del equipo de Tainer del propio norteamericano sobre la superioridad que hoy manifestó el joven prospecto Saúl el Canelo Álvarez va a paso firme y sostenido para las grandes peleas bueno vámonos Felipe Bravo adelante estamos ya con el vencedor de este combate Saúl el Canelo Álvarez que hoy Saúl te encontraste a un espectador hecho de hule porque todo le rebotaba si así es como ya lo habíamos dicho era un peleador duro nos preparamos para los 12 saltos sabíamos que iba a ser un peleador duro y gracias a esto voy a aprender más y de estos rivales quiero las palabras del Canelo Álvarez es un hombre que como ya lo dijo está aprendiendo seguramente el próximo año lo vamos a ver en grandes carteleras si es calificación aprobatoria por la manera en que llevó la contienda él seguramente buscó agradar buscó algo más allá de llevar la pelea hasta los 12 episodios pero la realidad es que lo que hizo arriba del cuadrilátero deja muy satisfecha la afición por cuanto este hombre ha aprendido y por lo que se puede a partir de esto esperar de él siete victorias en un 2009 formidable para el Canelo carismático lo veo calculador tranquilo en este primer round al Canelo tirando el jab de izquierda manteniendo a distancia a su rival me platicaba el Canelo más temprano que su rival entra de manera muy poco ortodoxa prácticamente dando el perfil como si fuera a dar la espalda lo que será un grado de dificultad pero ahí está la derecha del Canelo que ya empieza a explotar en la mandíbula del retador argentino efectivamente mientras tanto amables amigos aquí aquí recordamos a Mario DeMarco uno de los grandes peleadores argentinos que fue genial cuando ahí está y la mano derecha a Yucatán con el pulgarcito leal fue una sesión histórica donde apareció Lucas Santos Benigno Lasiar aquí tienen ustedes a un hombre que ataca con la mano izquierda en forma de gancho a la mano derecha también de este argentino que está jugando con Trinito Tolueno este argentino señoras y señores que no sabe del poderío y dice que hasta que no sienta la bazooka va a tratar de modificar la estrategia haciendo una pelea muy arriesgada el argentino va para adelante no respetando la pegada que no cao Alfonso Morales brutal golpe de derecha se acabó se acabó se acabó amables amigos de Televisa Deportes de la República Mexicana de inmediato subió la asistencia del doctor fue amables amigos Raúl Villarreal es increíble lo que acabamos de ver el palmarés del canelo se ratifica el que tiene la onza la cambia en cualquier momento y en el momento que aparece es el trinito tolueno no hay pero que valga Eduardo que knockout espeluznante un recto de derecha a la mandíbula atacó muy desaprensivo no respetando la pegada del canelo Álvarez y pagó pagó de esta manera lo audaz diríamos la audacia que fue más que eso parecía una locura atacar de esa manera frente a un pegador como el canelo Álvarez la phantom nos va a mostrar claramente doctor Alfonso Morales la magnitud de los impactos del canelo Álvarez aquí lo recibían con un gancho izquierdo y parecía que el argentino tomaba confianza pero fue el presagio del final el mejor de la pelea por knockout efectivo campeón mundial juvenil welter Saúl el canelo Álvarez fuerte aplauso señoras y señores para Saúl el canelo Álvarez el escenario listo para la pelea estelar de esta noche se están cumpliendo 71 años de la primera pelea profesional aquí en Tepic Nayarit con Juan Zurita en la esquina azul con un peso de 66 kilos 500 gramos el ratador de Detroit Estados Unidos con 22 peleas ganadas y 2 perdidas Lanardo Panter Tainer aquí está retador Lanardo Tainer que fue verdaderamente complicada la situación pues tuvo una actuación desafortunada que yo recuerdo Dráculich no había venido a la capital de la República Mexicana este es un hombre que tiene una dilatada experiencia mientras está arrancando esta que es la pelea por el campeonato mundial juvenil versión consejo en poder de este que es el canelo Álvarez no lo pierda usted de vista es un hombre que tiene una pegada paralizante que tiene una pegada brutal mientras tanto amables amigos corona lo mejor del deporte todo con medida el grito de canelo canelo ese es el carisma de este muchacho de Guadalajara Jalisco que con gusto lo complacemos nos pide un saludo para la familia Iturriaga del Distrito Federal un saludo muy muy afectuoso y aquí está aquí está el gran canelo corona lo mejor del deporte todo con medida mientras tanto aquí tenemos amables amigos en el centro de la plataforma de 6x6 no pierdan ustedes de vista la mano de hecha martillada de este que es el canelo saludos a toda la república mexicana y a todos aquellos que se reunieron en torno al televisor para ver esta sesión histórica sesión histórica porque el día de hoy amables amigos Edgar Sosa ya ingresa al grupo de las celebridades y el México 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 la mano derecha humeante del canelo cuántos Álvarez señoras y señores no se sientan orgullosos del apellido Eduardo un peleador real así va a moler la canela en la esquina apuesta dedicando esta noche su pelea a Javier Alarcón por el duelo que atraviesa con un peso de 66 kilos 700 gramos de Guadalajara Jalisco México un récord de 32 peleas ganadas un empate y cero perdidas el actual campeón Saúl Canelo Álvarez el señor Jesse no se separaron las miradas una actitud enteramente retadora para pelear la compañía NABF por NABF ¿me entiendes? Touch gloves buena suerte traen guantes musicanos y haces vueltas musicanos sí seguramente durante esta ceremonia después del pesaje en la que se eligen los guantes cada quien es por cero suyos y bueno la gente grita Canelo 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 esto no podía estar mejor parece que el compás te espera incluso le vino bien al público que ahora más que nunca se metió con este con este combate todo listo ya la cuerda quedó perfectamente restablecida y doctor Alfonso Morales le dice Jesse Reyes atrás Más atrás Adamardo Vámonos mi querido doctor Morales Gracias Javier Según Campos el hijo de Kitty señores y señores amables amigos aquí aquí estamos arrancando la pelea más importante del país en este momento no pierdan ustedes de vista la mano derecha de este que es el campeón de la Federación Hortoamericana de Boxeo está exponiendo su centro este que es el Canelo Álvarez el peleador mexicano más importante del momento incluso con mayor presencia que algunos campeones del mundo vean ustedes la indumentaria este que es la nerdo la Pantera Tainer el pantaloncillo muy largo mientras tanto muy elegante este que es el hombre de Guadalajara Jarrisco que tiene cada macana cada badana saturada ese trinito toluan a los guantes como acertadamente se apuntó los del son de manufactura nacional y los otros son Estados Unidos estadounidenses aquí tienen ustedes al hombre que viene directamente allá de Detroit que es manejado porque Richardson y Humberto Allara que es su entrenador loco hace Ricardo loco nada el teloso Canelo Álvarez debe tener mayor profusión con el jab de mano izquierda para mantener a distancia este chaparrito burlón que llegó muy a Blantín no quedarse parado darle la vuelta y empezó a imponer y empezar a imponer su boxeo a base de velocidad Saúl Canelo Álvarez amables amigos amables amigos está acabando su tumba esta que es la plantera le metió la mano derecha ahí está fallando con la mano derecha y ahí viene la mar le está conectando con la izquierda la zona práctica ahí aparece Jesse Reyes tercero sobre la superficie no pierde usted la mano derecha de este que es el extraordinario Canelo Álvarez el hombre que el día de hoy ha traído el mar de 5 o 8 meses de paisanos de él ahí salió la mano derecha un mante óper de mano derecha repite y el segundo falla la izquierda recta avanza con la mano derecha de la lucha cuerpo a cuerpo cara a cara aparece este que es la pantera Tainer un premio